A esta hora de información de último minuto, cierran los ejercicios militares. Hugo Rafael Chávez Frías, Escudo Bolivariano 2021, y de inmediato nos conectamos con la actividad presidencial. Iniciamos esta transmisión a propósito de la agenda de actividades del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañado del alto mando militar, Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en este despliegue estará liderando una reunión de balance de los ejercicios militares Escudo Bolivariano, comandante supremo Hugo Chávez Frías. Le rinden los honores militares correspondientes a su alta investidura. Comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención, se senten, ¡alto! La Fuerza Armada Nacional Bolivariana La Fuerza Armada Nacional Bolivariana La Fuerza Armada Nacional Bolivariana llevó a cabo del 5 al 7 de marzo un conjunto de ejercicios militares en todo el territorio nacional. Al igual que la fachada caribeña y atlántica de Venezuela para afianzar la estrategia del poder defensivo territorial y aumentar la cohesión de todos los medios disponibles de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en contra de las amenazas multidimensionales y multiformes promovidas desde el exterior. Le reciben de esta manera los comandantes de las zonas de defensa integral presentes en esta importante y destacada reunión de trabajo en la que además estará liderando una videoconferencia con los comandantes de las zonas de defensa integral presentes, los comandantes de las Redi y estará participando vía videoconferencia con los comandantes de las zonas de defensa integral en todo el territorio nacional para evaluar el despliegue de los ejercicios militares conjuntos que contó con la participación de más de 545 mil hombres y mujeres. Los comandantes de Redi y de Sodi están conectados a través de la videoconferencia Los Redis están aquí, correcto. Todos los comandantes de Sodi allí los vemos conectados Esta jornada de balance siempre es muy importante porque debemos estar sobre los acontecimientos, sobre el terreno la experiencia que se gana, la capacidad de despliegue de fuerza, el apresto operacional la capacidad combativa, la capacidad de mando y conducción todos los elementos fundamentales que van arrojando una cada vez más poderosa fuerza armada nacional bolivariana. Necesitamos un poder militar, valga la expresión, muy poderoso para este tiempo del siglo XXI Poder muy poderoso. A los débiles no los respeta nadie A los débiles, a los cobardes, a los cobardes, a los que bajan la frente, la mirada, a los sumisos, a los que se subordinan al mando de los imperios los desprecian, los patean, no los respetan. Nosotros no hemos ganado un respeto en este mundo del siglo XXI Venezuela es respetada en este mundo Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se ha ganado un papel en la historia de Venezuela en medio de la fragua más grande por la independencia que hayamos tenido luego de aquella primera etapa de 200 años que conmemoramos con Carabobo Nos ha tocado ganarnos una posición, el respeto, a pulso, con esfuerzo y todos estos ejercicios, escudo bolivariano, precisamente son pruebas permanentes que nosotros nos ponemos y vamos superando son el ejercicio para afinar la puntería para afinar los músculos el músculo poderoso del poder militar venezolano por eso es tan importante yo he estado pendiente a través de TVFAN TVFAN se ha lucido en la transmisión, difusión de los materiales de todas las regiones de todas las zonas de verdad los noticieros de TVFAN, los programas especiales venezolanas de televisión a través de las redes sociales ustedes todas las redes sociales han sido correctamente utilizadas y he estado muy informado, atento a través del general en jefe, el almirante en jefe, el CEO muy pendiente de todo el despliegue, la preparación, la planificación y luego la acción, el despliegue y luego los resultados y ha sido verdaderamente impresionante creo que cada vez estamos en una mejor situación para tener la capacidad de reacción inmediata en la defensa del territorio nacional donde sea, cuando sea, como sea la capacidad inmediata de reacción de nuestras fuerzas militares con la mayor moral, con la mayor disposición con el mayor profesionalismo con la mayor capacidad para hacerle daño al enemigo con nuestras armas y defender el honor y la dignidad de esta tierra y de nuestro país es lo más importante las amenazas las conocemos suficiente, las hemos estudiado las amenazas las hemos estudiado y cada jefe de región de defensa integral sobre todo de esa inmensa zona fronteriza con Colombia cada jefe de zona de defensa integral debe saber que la principal amenaza contra la estabilidad la paz, la tranquilidad la felicidad del pueblo de Venezuela viene de Colombia de la oligarquía colombiana del estado paranarcomilitar de Colombia represivo del estado que comete masacre que ha desaparecido a miles y miles el mismo estado hecho para desaparecer torturar a miles de ciudadanos colombianos desde allí es donde de la casa de Nariño la presidencia de Colombia se planifican todos los días como está demostrado nosotros tuvimos las pruebas de la después llamada operación Gedeon las difundimos mucho antes mucho antes con nombre apellido campamento todos los elementos los de mucho antes pero la operación de ataque contra Venezuela se mantuvo por orden de la Casa Blanca de Donald Trump y por orden de ese energúmeno obsesivo anti-venezolano llamado Iván Duque es un energúmeno obsesivo odia a Venezuela odia a los venezolanos y a las venezolanas y mantuvieron todo el plan ya es un escándalo en la opinión pública colombiana ya se sabe en la opinión pública colombiana quien haya podido hacer un seguimiento de toda la información como fueron capturados los hermanos Sequea por ejemplo como fue capturado alias Pico quien fue el que dirigió el atentado con drones para asesinarnos aquel 4 de agosto del año 2018 como fue capturada y ha declarado inclusive públicamente una una venezolana y todo eso ha sido un escándalo en Colombia público notorio comunicacional escandaloso de como participó la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia el gobierno de Colombia prestándole todo el apoyo físico logístico territorial de inteligencia para que ellos vinieran a invadir Venezuela es uno de varios casos que hemos denunciado uno apenas y de allá se sigue preparando a pesar que Trump se fue pero Trump se fue pero el imperio quedó intacto y es el imperialismo norteamericano el mismo que dijera Bolívar pareciera destinado por la providencia a plagiar de miseria y de hambre la América en nombre de la libertad es el mismo imperio de 200 años se fue el brutal Trump y bueno el imperio quedó que nadie se llame engaño que nadie baje la guardia y ahora entonces dicen vuelven a repetir el refrito el refrito un refrito piche de la presencia de grupos armados de la de los restos de lo que queda de la guerrilla colombiana en territorio venezolano nosotros hemos respondido como debe ser con la verdad con la verdad y con eso tratan de justificar lo que llaman ustedes el causa belitz para un conflicto armado quieren escalar un conflicto armado a partir del refrito reactivado por el obsesivo Iván Duque por el hombre que más odie en este mundo a Venezuela que es Iván Duque para tratar de escalar un conflicto armado para tratar de violar la soberanía territorial venezolana sagrada soberanía territorial venezolana ya sabemos donde vienen los planes conocemos sus planes ahora que nadie baje la guardia conocemos sus planes de robar armamento oído oído con los parques oído con toda la estructura del sistema de armas de Venezuela mosca todo el mundo pues porque ellos quieren dañar sabotear y robar buena parte del sistema de armas venezolana caotizar el sistema de armas venezolana que recibió un impulso fundamental por parte de nuestro comandante Chávez con la inversión que se hizo en los momentos en que se podía hacer esa gran inversión para dotar de un buen sistema defensivo venezolano que hoy tenemos y que sabemos usar dice hombre precavido vale por dos soldado precavido vale por dos fuerza armada precavida vale por dos sistemas de inteligencia contra inteligencia ya lo decía el ministro general en jefe padrino recientemente en una de sus intervenciones públicas más de 600 casos de intento de compra de soborno de oficiales venezolanos tenemos en el expediente en el archivo por parte de la dirección de inteligencia colombiana subestimando la moral la disciplina el compromiso del soldado y la soldada venezolana pero eso no paran no paran todos los días están buscando un traidor que venda un sistema de armas que sabotee un sistema de armas que se robe un parque de armas todos los días para desarmar a la venezuela bolivariana para desarmar a nuestra fuerza armada nacional bolivariana no han podido ni podemos permitir que puedan jamás en ninguna unidad militar en ningún cuartel al contrario las armas tienen que estar perfectamente alineadas y apuntadas en defensa del territorio nacional a lo largo y ancho de la república así que hemos hecho este primer ejercicio escudo bolivariano comandante supremo Hugo Chávez 2021 en homenaje a nuestro comandante supremo he sentido en las marchas militares en las palabras de los líderes militares he sentido la presencia de Chávez de su moral de su empuje de su nacionalismo de su patriotismo de su amor a Venezuela lo he visto completo en TVFAN en BTV a través de las redes sociales he visto ese empuje ha acertado haber colocado el 5 de marzo a los 8 años de la partida física de nuestro comandante como el inicio del escudo bolivariano comandante supremo Hugo Chávez totalmente acertado porque es la inspiración y además es decir como dijeron ustedes escuché de Padrino y de todos ustedes es decirle a Chávez a la historia al pasado y al futuro comandante aquí está tu fuerza armada nacional bolivariana hoy más unida que nunca hoy más combatiente que nunca hoy más disciplinada que nunca hoy más antiimperialista que nunca hoy más antioligárquica que nunca decírselo en las calles decírselo en despliegue tiene una gran carga simbólica para este tiempo es una gran señal aquellos que les gustan señales denme una señal ahí va tu señal ahí va tu señal 5 de marzo ahí va tu señal 6 de marzo ahí va tu señal 7 de marzo queremos paz decía el general padrino nosotros no estamos preparándonos para la guerra estamos preparando para defender la paz para defender el territorio para defender la familia venezolana con las armas en la mano cuando haga falta para defender la idea de patria para defender el proyecto nacional Simón Bolívar de manera combinada conjunta integral y se ha demostrado así debemos mantenernos estos ejercicios escudo bolivariano 2021 se van a repetir en el momento que haga falta en la región o en la zona que haga falta de manera sorpresiva así que todas las fuerzas tienen que estar pendientes de las órdenes porque en cualquier momento activamos en cualquier región del país un ejercicio escudo bolivariano para probar la capacidad de despliegue y de defensa territorial en los estados en los municipios en las comunas en la frontera en la costa en los ríos en el sur en el oeste en el oriente en el centro del país es un método digamos para una nación amenazada asediada sitiada como Venezuela es un método infalible sin lugar a dudas bueno me gustaría conocer de ustedes de la oficialidad del general en jefe del almirante en jefe los resultados el balance estamos transmitiendo ¿verdad? por eso correcto tenemos un video yo diría que pudiéramos empezar por este video de balance y luego escuchamos las palabras del general padrino el almirante Remigio Ceballos y de algunos otros comandantes ¿estamos de acuerdo? bueno adelante vamos a ver este video de balance para nuestro pueblo adelante como parte del gran ejercicio escudo bolivariano comandante supremo Hugo Chávez Frías 2021 acá el comando estratégico operacional dirigiendo las operaciones en las ocho regiones estratégicas de defensa integral esos soldados esas armas de este pueblo nos dispersaríamos nos haríamos tierra nos haríamos aire nos haríamos agua y conduciríamos una guerra de resistencia tendrían que irse a batir con nosotros en el pico bolívar y tendrían que aguantar la contraofensiva de Carabobo para echarlos de esta tierra cuéstenos lo que nos cueste sean los años que sean dejemos como legado un poder militar tan poderoso que sea orgullo de Venezuela del mundo y le garantice a nuestra patria la estabilidad la paz la unión y el respeto a su integridad territorial de punta a punta cubre el equipo bolívar con apoyo de fuego y fuera del baño avance bajo fuego movimiento bolívar bolívar pureña ayacucho y garcía de ella estaba la estructura paramilitar colombiana lo rastró la paz fueron expulsadas fueron neutralizados y fueron puestos a la orden de la autoridad como decir que Tachira no tiene estructura de grupos paramilitares colombianos conformados en nuestro territorio el ejercicio escudo bolivariano tiene como propósito aumentar la cohesión de la fuerza armada nacional bolivariana nuestra victoria es la paz y por eso es que Venezuela lleva su destino y lleva su camino también su dirección venceremos mucho éxito al comando estratégico operacional y la victoria es nuestra el ejercicio escudo bolivariano comandante supremo Hugo Chávez Frías ha permitido la mayor cohesión de nuestra fuerza armada una demostración de alta eficiencia despliegue operacional de nuestro ejército bolivariano de nuestra armada bolivariana nuestra aviación militar bolivariana nuestra guardia nacional bolivariana y nuestra milicia bolivariana las ocho regiones estratégicas de defensa integral y las 28 zonas operativas de defensa integral todo el sistema defensivo actuando con un engranaje perfecto bolivariana y la bolivariana 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 la integridad y la independencia mediante el accionar conjunto e integral para garantizar la expulsión de toda amenaza presente contra el pueblo venezolano. Aquí está su fuerza armada, el comandante supremo Hugo Chávez. Aquí está su fuerza armada, el comandante en jefe Nicolás Maduro Boros. Seguiremos avanzando. Gracias. La furia bolivariana, bueno, en perfecta unión cívico-militar-policial, como se ha demostrado. Bueno, general en jefe, la experiencia, las lecciones y los lineamientos hacia futuro. Muchas gracias mi comandante en jefe y bienvenido como siempre a sus camaradas, compañeros e hijos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hemos terminado felizmente el ejercicio escudo bolivariano dedicado a nuestro comandante Hugo Chávez, como usted bien lo ha señalado. Lo primero que debo resaltar después de una movilización de esta magnitud es que no hubo ningún accidente. Siempre es bueno resaltar eso. No hubo heridos, no hubo fallecidos. que en un despliegue de esta magnitud por el aire, por los mares, por los ríos, en tierra, en el terreno. Bueno, todos hayamos regresado a nuestros cuarteles con el armamento y con la vida a salvo. Eso deja mucho que decir, deja mucho que decir del entrenamiento, del grado de pertenencia, del espíritu de pertenencia que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por sus hombres y por sus equipamientos. Además de eso, mi comandante en jefe, bueno, el propósito se vio cumplido. Ya el almirante en jefe dará más detalles, pero pudimos ver el trabajo de los estados mayores, estado mayor de coordinación para la guerra, para la planificación en el más alto nivel, en el CEO. Después en los estados mayores de las regiones estratégicas de defensa integral, también funcionando muy coherentemente junto al pueblo. Y esto siempre hay que resaltarlo porque las experiencias con los órganos de dirección para la defensa integral de los ámbitos civiles, bueno, nos han dado una herramienta muy particular para ir avanzando en la doctrina militar bolivariana. Yo quiero, mi comandante, en primer lugar, hacer un recuento de las instrucciones que usted nos dio en diciembre. Muy rápidamente estamos trabajando, bueno, en la difusión, en la explicación filosófica de la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es un trabajo que ha hecho o adelantado la Universidad Militar Bolivariana y ya está en pleno desarrollo para que nuestro pueblo militar, nuestra milicia bolivariana y el pueblo en general, entienda cuál es la filosofía sobre la cual nosotros nos anclamos para hacer lo que estamos haciendo. Para construir cada día más la unión cívico-militar que nos permite avanzar en la defensa integral de la patria. Asimismo, también aquel plan punto 3 que usted nos ordenó, el comando estratégico hizo una orden de operaciones ya desde diciembre, desde el mismo momento que usted nos dio la orden, se puso en práctica y eso nos ha permitido incluso acercarnos más aún al pueblo para hacer una simbiosis, sinergizarnos con el pueblo de Venezuela en el punto y círculo, en el punto 3, como usted lo ha instruido y eso nos ha dado un resultado extraordinario. Por supuesto, tenemos que seguir avanzando en esa dirección, pero ya el comando estratégico dio los primeros pasos. Lo otro, bueno, el comando general del ejército bolivariano está preparando su cronograma ya autorizado por usted, ya con una efervescencia, una animosidad que se sienten los cuarteles, no solamente en el ejército bolivariano, sino también en toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque Carabobo para nosotros es patria, es independencia y es antiimperialismo. Hoy, por cierto, día del antiimperialismo bolivariano debemos decirlo y reafirmamos que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene un carácter profunda, pero profundamente antiimperialista. Así nacimos, así nos refundó nuestro comandante Chávez y así hemos actuado bajo su mandato como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Todos estos ejercicios, mi comandante en jefe, por supuesto, son un alimento para algo en donde usted ha puesto mucho énfasis, que es el Consejo científico y tecnológico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo debo decir lo profundamente satisfecho que me siento de todo lo que estamos haciendo en función de ese Consejo, pero yo he visto que más allá del Consejo, en cada componente, en cada base, en cada cuartel, hay un acto de innovación en medio de esta coyuntura que estamos viviendo. Cada cabeza está produciendo una solución para un problema. Cada comandante está produciendo un conjunto de soluciones para varios problemas. Y así, en la pirámide organizacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en los más altos niveles, vamos tomando decisiones y vamos haciendo inversiones, bueno, con los que tenemos a la mano, con todo el apoyo que recibimos de su parte y estamos saliendo adelante con soluciones que nunca habíamos visto jamás en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así que si el imperialismo pretende a nosotros vernos derrotados, desmoralizados, arrodillados por el bloqueo, por el asedio, por las sanciones criminales, bueno, estamos más bien es aprendiendo a darle solución a los problemas y esto nos va a permitir a nosotros crecer, crecer y crecer en función de una Fuerza Armada, como usted lo ha instruido, más poderosa, más cohesionada y sobre todo una Fuerza Armada Nacional Bolivariana cada día más unida y leal al proyecto histórico de Simón Bolivar que encarnó nuestro comandante Hugo Chávez y que usted lideriza en este momento. Así que mi comandante en jefe, yo como ministro del Poder Popular para la Defensa estoy muy orgulloso de la Fuerza Armada, estoy muy orgulloso del papel que ha hecho el Comando Estratégico Operacional bajo el mando del almirante en jefe. He visto a los comandantes de regiones, a los comandantes de SODI en el terreno cuales cadetes con su fusil al hombro y dando el ejemplo permanentemente, combatiendo todas las amenazas que transversalmente cruzan el territorio nacional, pero también viendo hacia el occidente con mucha atención, puesto que ya sabemos que el territorio colombiano, lamentablemente la oligarquía colombiana, lo ha prestado como una cabeza de playa para emprender operaciones de carácter psicológico, operaciones de carácter de infiltración, operaciones de carácter conspirativas contra la estabilidad de Venezuela y además contra la integridad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, buscando dividir, buscando fracturar y además buscando desactivar los sistemas de armas que gracias a Dios y a la vista está, han salido al terreno, a la vista del mundo para que vean que nosotros con los medios que tenemos, con las posibilidades que tenemos y las capacidades que tenemos, podemos darle respuesta a cualquier agresión contra la patria. Que viva Bolívar, que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que viva la Unión Cívico-Militar. Que viva, que viva siempre, muy bien, la moral, la moral combativa, la moral bolivariana, la moral antiimperialista. Un elemento importante que vi, no solamente fíjense ustedes, la doctrina, el concepto estratégico, los planes, sino que entonces los escudos bolivarianos, los ejercicios nos llevan a la acción y la acción nos lleva a resultados. Un resultado concreto es la experiencia, en la capacidad de reacción, de mover la fuerza militar, de proteger el territorio, de unir al pueblo, de convocar al pueblo, de combinar los cuatro componentes junto a la milicia. Concreto. Llegó un momento que hay que estudiarlo. La Universidad Militar es el centro para los estudios, combinado con el SEO. Estudio, la aplicación de la estrategia, los planes operativos, la capacidad de mando y conducción, la capacidad de comunicación, la capacidad de hacerle daño, contener al enemigo, perseguir al enemigo. Allí, hablando en el combate, en el terreno, cómo se contiene un ataque, cómo se revierte un ataque, cómo se persigue al enemigo hasta capturarlo, o anularlo totalmente. En el plano militar estoy hablando. Estoy hablando estrictamente del plano militar, de los combates. Y un elemento muy importante, de los aspectos positivos, está que la nueva estrategia de ejercicios militares, ha permitido no solo el adiestramiento y la cohesión combativa. No solo eso, sino que nos permite aportar resultados operacionales en la lucha contra el delito, en toda su forma. Contra el narcotraficante, contra el narcotráfico colombiano, destrucción de pistas, captura de alijos de drogas, captura de narcotraficantes, contra los contrabandistas, contra los grupos ilegales colombianos que se pasan para el lado venezolano, contra grupos delincuenciales de todo tipo. Resultados concretos, porque además es planificado para eso. Los escudos son planificados con la información de inteligencia, con la contrainteligencia, para ir sobre la búsqueda de objetivos concretos. Y uno de los objetivos ha sido eso. Yo quisiera que el almirante en jefe le profundizara toda esta información a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aquí está el alto mando, todos los comandantes de los cuatro componentes, Comandante Ejército, presente. Comandante Armada, presente. Comandante Aviación Militar, presente. Comandante Guardia Nacional Bolivariana, presente. Comandante Milicia Nacional Bolivariana, presente. Comandantes de las regiones de defensa integral, presentes. Y todo el equipo del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por favor. Y los comandantes de las zonas de defensa integral, los comandantes de las unidades militares, todo el mundo conectado, alerta, moscas. Y vamos a escuchar al Comandante Estratégico Operacional. Adelante. Muchas gracias, mi comandante en jefe. Usted bien lo decía, nosotros, a través de la experiencia derivada del gran asedio contra el Estado venezolano, la Fuerza Armada Bolivariana ha venido aprendiendo. Y hemos garantizado la mayor eficiencia operacional al ejecutar ejercicios que al mismo tiempo nos dan resultados operacionales. Hemos, con el trabajo de las ocho regiones estratégicas de defensa integral, las 28 zonas operativas de defensa integral, con el esfuerzo de la INCU y la dedicación de todo el personal militar, de nuestros componentes militares, el gran esfuerzo de sus comandantes, de todos los comandantes de las distintas unidades que están desplegadas en los territorios. Hemos garantizado el incremento de la cohesión y el apresto operacional de todas las Fuerzas Armadas. En una magnitud impresionante, más de 540 mil hombres y mujeres empleados de la Fuerza Armada, milicia bolivariana y los órganos de dirección para la defensa integral, en esta defensa, en esta doctrina de defensa integral de la nación que ha permitido la cohesión y la unión del pueblo para la defensa. Entonces, ese ejercicio se ha convertido en una herramienta importantísima para preparar al pueblo para la defensa. La preparación del pueblo contenida en la Constitución, artículo 130, del deber que tienen todos los ciudadanos venezolanos de defender a su patria, así como en el 322 y el 326 de la Constitución que hablan sobre, bueno, todo lo que tiene que ver con la corresponsabilidad entre el Estado y el pueblo para defender a Venezuela. Esto ha sido bien importante. Todo el personal militar, desde sus comandantes, en los distintos niveles, lograron poner en práctica toda la doctrina de planificación militar. Y hay que resaltar, de verdad, a los comandantes, porque en el diseño inicial de este ejercicio se le puso problemas a los comandantes. Y los comandantes, en el más alto nivel de mando, tuvieron que emplear la capacidad técnico-científica de los componentes militares, que nos permitió conocer más el territorio, la geografía, y entonces el empleo adecuado de los medios, pudimos hacer un desembarco anfibio en la Guajira, nuestra Guajira venezolana, nuestras aguas del Golfo de Venezuela, allí, con la capacidad técnica de la dirección de hidrografía de nuestra Armada. Importante resultado, más de 2.700 medios aéreos navales y terrestres empleados, 81 horas de vuelo en 56 misiones aéreas. Neutralizamos 5 aeronaves de narcotráfico colombiano, con el Comando de Defensa Aeroespacial Integrado. Hicimos trabajo de detección de aeronaves de manera constante. Lanzamos nuestros sistemas misilísticos, tanto del CODAI como del Ejército. Todos los componentes se empeñaron, tuvimos tareas en lo que se refiere al orden interno, al cumplimiento de los derechos humanos. Capturamos más de 41 armas de fuego en manos de la delincuencia y todo lo que usted mencionó también, muy importante para nosotros. Es decir, que además de todos estos elementos, todos los comandantes pusieron a prueba su capacidad de planificación y acción para alcanzar los objetivos y las metas para la defensa de la patria impuesta por usted en este ejercicio desde el principio. Y nosotros, por supuesto, no podemos dejar de un lado lo más importante de todo esto, que hicimos un homenaje, rendimos un homenaje nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías, que está en nuestra Fuerza Armada. Una Fuerza Armada leal a su comandante supremo, una Fuerza Armada leal a usted, nuestro comandante jefe, y que ratificamos que por una parte con el talante de todos los integrantes de la Fuerza Armada vamos a garantizar la soberanía, la independencia y la integridad territorial y la integridad territorial, mi comandante jefe. Bueno, cúmplase, cúmplase integralmente la unidad cívico-militar-policial como estructura vital de la paz de la república. La paz. Venezuela lo que quiere es vivir en paz, en libertad, en democracia, en el estado de derechos, de justicia que nos hemos dado los venezolanos de manera libre y soberana. Venezuela lo que quiere es la recuperación verdadera de su economía, la recuperación del estado de bienestar social, de las misiones y grandes misiones, construido y que ha sido vulnerado, tiroteado por las criminales sanciones del imperio norteamericano contra el país, crueles, criminales, ilegales, unilaterales, llamadas internacionalmente las medidas coercitivas unilaterales y llamadas por nosotros las sanciones criminales, crueles y asesinas del imperio norteamericano. Hoy es 9 de marzo estamos en esta jornada de balance y hoy estamos también cumpliendo seis años de que Barack Hussein Obama firmó aquel infausto decreto declarando a Venezuela amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Un día como hoy lo recuerdo clarito compañeros militares, compañeras militares del país y a nuestro pueblo lo recuerdo clarito recibí una llamada de la entonces canciller Delcy Rodríguez como a las 11 de la mañana 12 del mediodía diciéndome diciéndome que había una noticia de que Barack Obama había declarado a Venezuela amenaza a la seguridad de Estados Unidos y que había firmado un decreto presidencial. lo primero que me vino a la mente de decirle fue eso no debe ser así averigua bien porque siempre hay mucha especulación a cuenta de que de repente viene Obama a firmar un decreto así a cuenta de que estamos en tensión estamos en combate estamos en un conflicto teníamos diferencias públicas pues siempre con el imperio norteamericano gobierne quien gobierne el imperio de los Estados Unidos es un imperio es el imperio que quiere ser policía del mundo gobierno del mundo fiscal del mundo juez del mundo y lo dicen públicamente en sus planes todos los gobiernos que ellos son algo especial y superior al mundo el supremacismo imperialista exacerbado en un Donald Trump pero que todos llevan en su sangre el supremacismo repugnante muy repugnante para el siglo 21 heredero de los viejos colonialismos y yo le dije averigua eso no debe ser así canciller hay tantas cosas tú sabes cómo son los escuálidos que se ponen a inventar cosas yo no lo creía decía cuenta de que Obama va a declarar a Venezuela enemigo y amenaza de los Estados Unidos pasó una hora dos horas y me volvió a llamar y me dijo comprobado es público y oficial la noticia de que Obama firmó un decreto declarando a Venezuela amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los Estados Unidos y prácticamente declaró un estado de guerra contra nuestra patria pacífica noble bolivariana independiente ahí empezó todo de esta etapa ese decreto recibió el repudio del mundo un mes después empezando abril por allá el 10 11 de abril nos vimos en la cumbre de las américas en Panamá yo llevé 10 millones de firmas del pueblo de Venezuela para demostrarle Obama el repudio nacional a ese decreto diciendo Venezuela no es amenaza Venezuela es esperanza de paz y de humanidad y me reuní con Obama recuerdo unos 15 minutos conversamos y él me dijo él me dijo Obama me dijo a mí fue un error haber firmado ese decreto yo pongo a Tomás Chanon que era subsecretario para asuntos del hemisferio para que resolvamos esto y yo le dije ese decreto lo más peligroso no es que haya sido un error tuyo lo más peligroso es que le abres las puertas a cualquier loco que venga después de ti para que arremeta contra Venezuela y fue lo que sucedió después vino el loco Trump con todo su odio su fascismo su supremacismo y su violencia y mira el daño que le hizo a Venezuela el loco Trump ¿ah? pero ¿quién le abrió las puertas a Trump? Obama es la verdad tenemos que tener conciencia plena de esto conciencia histórica conciencia profunda conciencia de la verdad y así fue nueve años después decretamos que todos los nueve de marzo en Venezuela se va a conmemorar como se está conmemorando el día del antiimperialismo bolivariano y hoy estamos en esta reunión conmemorando con este balance y con esta ratificación de compromiso militar el día del antiimperialismo bolivariano tenemos un buen video para recordar para conmemorar y para celebrar las banderas de lucha del antiimperialismo bolivariano venezolano y latinoamericano adelante video marzo antiimperialista cada nueve de marzo nosotros estaremos conmemorando el día del antiimperialismo bolivariano en Venezuela así lo decreto un día como hoy el expresidente Barack Hussein Obama cometió el acto más infame la mayor agresión que jamás se había cometido contra el pueblo noble de Venezuela firmó un decreto presidencial de carácter intervencionista imperialista declarando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de los Estados Unidos el mundo entero repudió ese decreto y firmaron 11 millones de venezolanos y venezolanas pidiendo al gobierno de Estados Unidos que derogaran el decreto imperialista y agresivo contra Venezuela y yo puedo decir hoy renueven su decreto porque nosotros renovamos todos los días nuestra disposición y nuestra moral de combate como bolivarianos y chavistas del siglo XXI hemos demostrado que si se puede se nos han venido mil imperios encima y estamos de pie victoriosos avanzando hoy más que nunca que viva el día nacional del antihistoriaismo decía el gran libertador del sur José Gervasio Artiga no esperemos nada sino de nosotros mismos aprendamos como hemos aprendido y hagamos como estamos haciendo todo de nuestro esfuerzo de nuestra inteligencia de nuestra capacidad de creación de inventiva de construcción de lo nuevo Venezuela le está demostrando el mundo que si se puede tomar un camino propio transitar como decía el gran Ho Chi Minh caminar con sus propios pies pensar con su propia cabeza y dar señales al mundo de dignidad en un siglo XXI que sin lugar a dudas será el siglo fin de los imperios en el mundo el siglo XXI es el siglo en que se acabarán los imperios antiguos coloniales neocoloniales y todas las formas de imperialismo y hegemonicismo sin lugar a dudas y nosotros vamos en la vanguardia adelante abriéndole camino a la humanidad abriéndole camino a nuestro pueblo vamos adelante en perfecta unión cívico militar policial por eso es tan importante que se mantenga la máxima moral combativa se mantenga el liderazgo que educa con el ejemplo el liderazgo moral que mueve por su honestidad por su integridad el liderazgo militar que va concatenando todas las promociones ahí juega un papel muy importante la universidad militar bolivariana en la construcción de un liderazgo doctrinario de un liderazgo moral de un liderazgo profundo en los valores de la educación patriótica revolucionaria socialista del siglo XXI yo quisiera que el rector de la universidad militar bolivariana también como parte de este equipo de evaluación permanente medir a su apreciación sobre toda esta jornada vista desde la universidad militar bolivariana vista desde la doctrina desde la cátedra desde la estrategia por favor general Félix Osorio buenas tardes mi comandante en jefe para la universidad militar que es luces de la fuerza armada siempre es necesario estar atento y participamos de todos nuestros niveles porque tenemos niveles estratégicos como el IESOFAN tenemos un nivel más operativo que sin duda es el IESOFAN y tenemos el nivel táctico a nivel de las escuelas de posgrado para nosotros la participación en conjunto con el CEO nos permite a nosotros ver brechas que pudieran haber en nuestra planificación para irlas resolviendo recordemos que nuestro sistema defensivo territorial va cada vez más afianzándose en todo lo que es la defensa de la patria pero siempre pudieran haber algún recojo por donde tengamos nosotros que actuar y lo hemos hecho de manera doctrinaria para nosotros es vital nosotros por lo menos el IESOFAN estuvo ahorita el IESOFAN estaban en la fachada atlántica la programación académica daba su gira nacional y participaron y apoyaron al CEO en la planificación de la red higuaiana allá estuvieron participando nuestros capitanes y tenientes estuvieron junto con los cadetes y la milicia en los diferentes puntos de entrenamiento que formó la universidad militar para el tema del método táctico resistencia revolucionaria porque a nivel estratégico estamos perfectos pero nosotros con el método táctico estamos asegurando que los pies se muevan en esa forma que se planifica para nosotros eso es muy importante pero con la milicia y el pueblo estamos dando ahorita entrenamiento por ejemplo a la juventud petrolera petroquímica dando entrenamiento también a trabajadores a los CPT dando el entrenamiento del método táctico resistencia revolucionaria porque la defensa de la patria todo aquel que esté dispuesto de dar la vida por la patria que se sume y aquí tenemos un método de entrenamiento un método de entrenamiento sencillo que realizó la universidad militar para sumar a todos aquellos patriotas que están dispuestos a defender nuestro país correcto la guerra de todo el pueblo las guerras que han demostrado históricamente desde la guerra de independencia de Venezuela hasta la guerra de Vietnam los métodos de guerra de todo el pueblo cuando el pueblo está dispuesto a defenderse y a utilizar desde su cuerpo hasta una piedra un palo un misil un tanque un avión para defender el territorio sagrado para defender los mares sagrados para defender la patria sagrada que es nuestra patria vamos por el camino de Chávez vamos por el camino de Bolívar hoy estamos también conmemorando 15 años en que por propuesta de nuestro comandante Hugo Chávez la asamblea nacional en aquel entonces recuerdo muy bien yo era diputado y era presidente de la asamblea nacional y nos correspondió agregar la octava estrella de la Guayana venezolana donde va la Guayana y se equiva la octava estrella en la bandera la octava estrella y cumplir el decreto del libertador Simón Bolívar en el Orinoco de agregar la provincia de Guayana a las provincias unidas de Venezuela que formaban parte de la gran república de Colombia fundada por el libertador vamos a ver este video para recordar sobre todo a los niños a las niñas que aman la bandera que veneran la bandera en sus hogares en sus escuelas a la juventud venezolana de donde viene la octava estrella de Guayana 15 años adelante las estrellas aparecen en la bandera por primera vez en 1817 ustedes pueden ver que aquí hay siete estrellas y luego Bolívar decreta la octava y aquí está el decreto se los voy a leer artículo único a las siete estrellas que lleva la bandera nacional de Venezuela se añadirá una como emblema de la provincia de Guayana de modo que el número de las estrellas serán en adelante de ocho propongo al país para que se decrete la octava estrella en la bandera nacional es la estrella de Bolívar es la bandera de la tercera república que nace en Guayana con el concepto bolivariano que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que le proporciona a su pueblo la mayor suma de felicidad esa es nuestra bandera aquí es que yo me baso para decir que propongo al país y eso le correspondería a la asamblea nacional no a mí es una propuesta que hago para que se decrete la octava estrella en la bandera nacional es la estrella de Bolívar nosotros creemos que es justo y necesario que en esta época de refundación de la patria nosotros reivindiquemos el decreto de Simón Bolívar la decisión de Simón Bolívar de incorporar esa octava estrella propongo que se apruebe esta propuesta de incorporar en la bandera las ocho estrellas sin embargo esta es la propuesta que nosotros presentamos desde la comisión de política interior justicia derechos humanos y garantías constitucionales es todo aquí hay un imputado que estén de acuerdo en aprobar la propuesta hecha por la comisión favor hacerlo con la señal de costumbre se aprueba la octava estrella bolivariana en la nueva ley de cubos himnos y bandera nacional esta bandera llevó la libertad y fue adelante de las tropas libertadoras hace 200 años para echar al último soldado del imperio español que sometió a estas tierras amadas de Sudamérica así que esta bandera es la bandera amada de la patria de Bolívar y la llevamos con orgullo que viva la bandera de Venezuela 15 años ya en que se hizo vigente como ley de la república el decreto del libertador de las ocho estrellas bolivarianas la octava estrella de la guayana venezolana de la guayana se equiva se es la octava estrella algunos al principio gente de la derecha gente alocada dijeron que jamás usarían la octava estrella pero es ley de la república es decreto de Bolívar y ya nuestra bandera flamea a lo largo y ancho del territorio y en el mundo entero con las ocho estrellas de Bolívar así es la historia así es la vida hay que mantener la perseverancia sobre las causas justas sobre las banderas justas y con esta octava estrella nos preparamos en perfecta unión cívico-militar policial nos preparamos para ir a Carabobo preparado pues para desde ya decirle a Carabobo a doscientos años aquí está la fuerza armada de Bolívar aquí está el ejército de los libertadores demostrando que una patria puede brillar con sus propios valores independencia y patria socialista leales siempre Chávez vive hasta la victoria siempre muchas gracias felicidades fuerza armada nacional bolivariana escudo bolivariano éxito total victoria total adelante avanzar y vencer muchas gracias gracias